¡Suscríbete al canal! 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 Presidenta de la Ciudad de Luma. Se parece que está pues encabezado por el señor Enrique Tuchia y Ariel Manteu. Y muchos más que están pues en este evento. Han vuelto pues que algún tiempo con motivo de celebrar un año más de nuestra Municipalidad Central de Puerto Rico. Un buen encuentro, un buen encuentro. Un buen encuentro que sí y que este sea pues el costumbre más. Ahí está, ya llegó. Yaki. Yaki, Oaxaca, miñata. Taikaín, Riqui, Patsuañocum. Churidyan. Último cháñas casca. Último cháñas casca. Ñaca, ñaca, y das. Lúgrarul yasma. Pecha y sinipi, púmpasaco. Esa es bueno, esa es bueno, esa es bueno, es bueno, no va a ser. Último cháñas casca, y, pasa conm. Kabera, ingresen los residentes de Lima, por favor, al escenario. Taita Diógenes, compadre, la casa de Inriquipa, Paide, Pampa, Chayquichkan, hija no chanta. Amaya, Chay, compadre, que más duérgico, junquichu, guayu y maquin, casa.